Música Don Eduardo Sacasa Estamos con el presidente de la Fundación del Zoológico Nacional y venimos a ver que podemos hacer por los animalitos Bueno, es que hay muchos que quieren, vamos a trabajar Entonces iniciemos, pasemos adelante Bueno, vamos a empezar aquí con la preparación de la comida de los animales Entonces aquí vamos a hacer la preparación de los alimentos para los diferentes tipos de aves que hay aquí ¿Está bien así? Sí, está bien ¿Qué importa? Vamos a agarrar los animalitos un poquito Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote ¿También come pollo? ¿Pollo? ¿De todo? De todo ¿De todo? ¡Mueve! Quiero mover el bote, quiero mover el bote ¿Y vamos a darles de comer a los tigrillos? A los tigrillos ¿Ellos comen pollo? Sí ¿Tenemos alitas? Alitas de pollo, sí ¿Los tigrillos solo comen alitas de pollo? No, le damos carne también ¿Ya es con salsita inglesa, Rubén? No, sí No, no Le echamos ahí un pasito molido Ahí, molidito ¿Veis, usted no come de esto? No No, yo no No, pero ahí si le da el almuerzo una cañita Yo le pregunté al muchacho ¿Y cómo te llaman? ¿Que come, dice? ¿Cómo te llaman? Sandy ¿Sandy? ¿Sandy es el que come? Sí, dice que aquí se mete escondido O sea, que usted no sabía Esta es una parte peligrosísima ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 ¡Ya si se armó todo el mundo con el rompecinturo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! La que va a comer es la hembra, ¿verdad? La hembra, sí. ¿El macho ya comió? Por general, ella se come diario como alrededor de 20 a 25 libras. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. ¿Será Pablo París? Sí, Pablo. Pablo es un primo. Este es un coyote silvestre. ¿Cómo se llama? Se llama Jonathan. Jonathan. Me ha pedido castra, ¿qué tal? ¿Y estos dos ejemplares? ¿Cómo se llaman? Estos coyotes, uno se llama Guillermo y el otro la hormiga. Chochos. Y se mira que son peligrosos. Ah, son tremendos. Todos están aparte, encerrados, porque son araña. Y aquí casi todos tienen una mayoría de nombres, pues. Tienen variados. Rubén. También está Roberto. Allá está Robertito, aquel de Acachudo que está. Bien. Este, ¿cómo le han de comer? Facha. ¿Y su mamá, sí? Este lo trajeron, te mataron a la mamá. Quincón, vení para acá. Hemos finalizado el recorrido en el zoológico nacional. Ahora voy a preguntar, ¿qué tal fue la actividad que hice en el zoológico? ¿Cómo la miró usted? Bueno, por ser primera vez estuvo muy buena, ¿verdad? Porque te atreviste a meter a las jaulas de los tibirillos. Alimentaste los aguares, los capires, las lapas. O sea, fue un trabajo en el mariposario, fue un trabajo que creo que te quedó una experiencia bonita, ¿verdad? Que es un ejemplo para que todos estos muchachos jóvenes sigan este ejemplo tuyo y vengan a colaborar con el zoológico. Las empresas le hacemos un llamado aprovechando la oportunidad de que se acuerden del zoológico nacional, que este es un patrimonio de todos los nicaragüenses. Bien, nosotros hemos finalizado por el día de hoy en los Zapatos D y vamos a regresar dentro de ocho días con otra labor, siempre en este segmento.